India prohibió el lunes 59 aplicaciones chinas, entre ellas TikTok y WeChat, alegando preocupaciones sobre su seguridad nacional y sobre el respeto a la privacidad, unas semanas después del enfrentamiento entre grupos de militares de las dos potencias nucleares en la frontera Himalaya. El gobierno indio ha decidido no autorizar más el uso de ciertas aplicaciones. Esta decisión busca garantizar la seguridad y la soberanía del ciberespacio indio, declaró el Ministerio de Tecnologías de la Información en un comunicado. Gracias por ver el video.